Uuuuuuuuuuuuuu Tjuuu Es ya boi Nando y back with another video Me estaba en batalla con otro video Señores ya ustedes saben que lo que es Make sure you like, comment, subscribe me Like, comente y comparte wey señores ya ustedes saben que lo que es No tengo que decir mas nada Estamos aqui Chris Al Acapella tus tolaliblones Ahora que yo me di cuenta de eso no Chris Al el que esta Ustedes me dicen que esta rompiendo pa alla Ustedes saben que esta rompiendo Saludos Chris Al Acapella Que lo que manita Acapella 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 No tengo que decir mas nada señores ya ustedes saben que lo que Estamos camino pa 6000 Ustedes saben si no le dame a su botoncito Dale a su botoncito man Vamos a ver que lo que es manita Acapella 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 Si no le dame a su botoncito Dale a su botoncito man Wey, dame la receta Coi, me vuelco Yo espero que Acapela Venga con un estilo Como freestyling Pero un ching rápido Yo no quiero esa vaina lenta Porque la canción comenzó heavy La canción comenzó heavy Dame algo que voy a decir ahora Ay, me encanta Me encanta Oh my God He got it He got it He got it Él no tiene esa vaina I can't lie Él, ¿cómo que se llama? Y nuestro shorty Nuestro, nuestro, si yo qué Él y el otro Él y nuestro, nuestro shorty Yo creo que se llama el tiempo Por eso no saben rapear Yo sé que ustedes saben De quién yo estoy hablando El que estaba directando este video también Me gustó el video Porque el video no es uno de esos Tú sabes Un ching diferente Algo diferente Si tú te da cuenta Él está terminando Toda las oraciones de él Están terminando con una O That's fine No funny A mí es chulo Lo que él está diciendo es verdad No hay mucha gente que pueden Yo sé por qué se siente así Porque no hay mucha No hay mucha gente que pueden De verdad decir Que pueden rapear Como rapear ese tipo Con la vida no tiene precio Pero aquí vale 500 Pistola, yeah Incrónoma Preparos y fincones El color en bolsones Y ahora por tirar Chimbiando y camas Ahora los hieles Son primera clase Me monto trabajo Viajo con merca Paso el color por piezo Y preguntan que sigo Makeup Una puta Tú ves Esto vi así Es mejor para cristal Yo no me sé Ah fuck Yo creo que hice Esa reacción No hace mucho Pero hace Hace par de días Que yo hice Esa reacción de él Pero él vi como era Un ching lento Y él quería Rapearles rápido A un vi lento Esto vi pa' él Este es el vi pa' él Este Este es el vi pa' él Ustedes saben Porque le da El flow El flow de él Le pega Este vi Ustedes saben Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo Que es el único vi Que él puede pegar Ustedes saben Pero Que uno Uno de ellos Uno de ellos Pa' que tenga Pa' que tenga Este vi en la ley ¿Está? El y la reciben Con dos fierros Por si alguno Se me tranca Cinco puntos De tu si pa' la chimba Y cinco de blanca Por si reciben Con dos fierros Por si alguno Se me tranca Cinco puntos De tu si pa' la chimba Y cinco de blanca Por su cabeza Están dando un precio Y está dando el gran casa No va a firmar Porque debería Lo que se adelanta Prefiero hacer las lucas Con el vicio Aguasiqueta A mí ni me gustan Bien putas Y las más putas Son las más finas Aunque a veces Me descache Y le meta Todas estas groupies Del concierto La chimba Yo tengo que disfrutar De esto De muy mal Me dice Cuídese Que está llegando Su momento Que hay mucho piro Que quiere cazar Lino el talento Héctor decía Mi suerte llegará Y por fin Está llegando lo mío Estoy sonando A punta de cantar Cuántos soplemeditos Eso no quita Que me monte Con mil locos El tipo está hablando El tipo está hablando Si alguno De mis hermanos No ha comido Pistola Inglone Preparos Y fincones Blones Blones Ustedes le dicen Blones así Blones Blones A mí Blones Blones Un blón Yo digo Dame un blón Ahí Blones Blones Mi sola Y los blones Dios primero Cali Colombia Coño Tenemos varios Sabos Bando No hay cierre Yo me da Yo no Miren Eso En su Hueva Que se Emperre Wey Señores Pero yo no Sabía que Ustedes Yo no Sabía que Ustedes Para allá Eran Eran tan Fanáticos De que Dominicanos Para allá Yo estaba Viendo Que Roxy Estaba Para allá Y eso Estaba Lleno Eso Estaba Lleno De Gente Eso Me hace Feliz Ustedes Saben Por qué Primero Dominicano Y Segundo A mí Me gusta Que La música De un Lugar Llegué Pal Mundo Por eso Que yo Escucho Canciones De Panamá De Colombia De México Yo Escucho Canciones De Todos Los lados Porque Así Uno Se Tiene Que Es P Mundo S Mundo Hasta Mundo Oh I R Right I I I I I I I ¡Suscríbete al canal!